¿Qué pasa si los monos volébolistas estaban entrenando en la selva? Había una vez dos monos volébolistas que estaban entrenando en la selva. Y entonces llegaron dos mariquitas para jugar con ellos. Las mariquitas eran campeonas y los monos eran muy tramposos. En el partido los monos hacían trampa, pero el juez no decía nada. Al final los monos tramposos ganaron y las mariquitas se fueron tristes. Gracias.